Un saludo con absoluto respeto, profundo amor. La obra teatral 1984. Actualmente, aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Helénico. Tremenda. Llegas y si no sabes de lo que se trata, más impactado quedarás. No es mi propósito contarla, simplemente invitarte a que vibres todo lo que hay detrás de un sistema que nos maneja como títeres. ¿Quién se encarga de manejar este sistema? Todo empieza cuando el personaje central escribe un diario que va contra las ideas de esos que nos manipulan y nos llevan a 1984. Su actor, Anton Araiza, aquí lo tenemos. ¡Venga de ahí! ¡Corre video! Winston. ¡Ay, Winston Smith! Bueno, es este hombre que se da cuenta a partir de que toma esa pluma y empieza a escribir su diario, se da cuenta que existe un pasado, que tenemos memoria, que hay recuerdos, que son los que te van formando, quienes van contribuyendo a tu identidad. ¿Y qué pasa cuando vives en una sociedad como la que propone George Orwell en Oceanía, donde el partido te dice no puedes pensar, no puedes recordar, la verdad absoluta la tengo yo, como es el lema del partido en cuanto a la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. 1984, donde se afirma que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia, caray, la ignorancia es la fuerza. Se han hecho tres versiones cinematográficas, una para la televisión norteamericana, después se hizo otra versión, película británica con intereses norteamericanos, con Edmund O'Brien, que pasó sin pena a Dino. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video! Se filma otra con John Hurt y cuyo personaje de O'Brien lo interpreta Richard Burton en su última película. Tampoco tuvo la película gran aceptación, porque decía a la gente que era muy complicada, que no le entendían. Hay gente que lee el libro y dice que no le entienden y no lo pueden terminar de leer. ¡Hay que leerlo! ¡Hay que pres... ponerle sabor a lo que uno está haciendo! Y finalmente está haciendo ahora una serie para televisión digital. Ojalá les quede bien. A mí la que me gusta, más que el libro, es la obra de teatro. Y ver sufrir en escena a Winston, o sea, al actor Antón Raiza. Torturándole. Le sacan los dientes, le ponen unas ratas aquí, le quieren borrar el cerebro. ¿A cuántos más se lo han hecho en esta vida? Lo peor para Winston, lo peor del mundo es las ratas. Les tiene una fobia tremenda. El partido interior usa ese elemento para borrar la memoria, para modificar, para curar, más bien, por parte del partido interior, para curar a los habitantes de Oceanía. Y todo ocurre en la habitación 101. Ese es el último paso que tiene O'Brien para limpiar, curar, sanar totalmente, hacer que Winston sea feliz y que amé a Big Brother. Creo que quien leyó la novela y llega a esa escena, dice, ¡Sí va a estar la tortura! Porque para mí cuando yo leí eso en prepa, era una escena esperada. Ese momento es... ¡Qué nivel de sadismo! En 1984 se expone lo que es la suspensión de las garantías individuales. Todos actualmente se sienten muy seguros, pero todo eso que escribimos en nuestros telefonitos, en nuestros aparatos, en nuestros whatsapps, ¿quién lo ve? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tanto importa las garantías individuales cuando se pierden totalmente, la suspensión del pensamiento de masas, cuando actualmente todos se sienten maravillosos y resulta que somos sólo títeres de alguien que aquí se conoce como el Big Brother, el hermano mayor. Es el nacimiento también de esa serie de televisión que fue pésima, donde veíamos a puro taradito ahí concursando y diciendo puras tarugadas. Acá no. El Big Brother está presente en la habitación de Winston, en los pasillos, en las cosas ministeriales. El Big Brother lo sabe todo. El Big Brother es como un mago de hoz, pero aquí que no va a haber encantamiento, y sí pesimismo. Mira, Big Brother es, somos todos, lo dice O'Brien. Winston te ha estado preocupando por Big Brother. Big Brother, eres tú observándote todo el tiempo, ¿no? Que esta cosa de somos incapaces de levantar la mirada de la telepantalla para ver realmente lo que está pasando, pero estamos muy pendientes de la vida del otro como si nuestro, si nuestra vida fuera un ejemplo a seguir, ¿no? Pasan y pasan los años. Yo tengo 44, la verdad es que nunca supe en qué momento iba a llegar a esta obra, pero el ser humano parece que no, 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 no le sirven todos estos años de fracaso como humanidad, ¿no? está tan hablado y mucho budista y mucho yoga y... 1984 una obra de retos, retos escénicos, actorales, cosas tremendas que estrujan y tú dirás si después de verla no aceptas que está siendo manipulado, que lo que se cuenta ahí en la ficción es una tremenda realidad. Vives en el aparato, vives para él, te comunicas todo el tiempo, te tienen atontado, a punto de tener aquí algo terrible en el cuello, de estar siempre agachado, viendo ese aparato electrónico que a nada bueno te lleva más que a perder la identidad. y no olvides las palabras de 1984. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza. ¡Corre video! Antón, ¿todavía tienes los dientes después de 1984 o no están? Sí, ¿están completos? completitos. Los invito a 1984 en el Centro Cultural Helénico, estamos ahí hasta el 8 de septiembre, viernes, sábados y domingos, viernes 8 y media, sábados a las 7 y domingos a las 6. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!